Muy buenos días familia. El día de hoy es martes y como hemos venido viendo esta semana, esta semana fue la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo cuando caminó sobre esta tierra y faltándole tres días para ser crucificado, Él está enseñando a sus discípulos. El día de ayer te mencionaba la enseñanza que les da a los discípulos a través de la higuera que no da fruto y volteando la mesa de los cambistas cuando visita el templo y saliendo del templo, ya no es Marcos pero el día de hoy vamos a leer Mateo, Mateo 24 del 1 al 6 y después me voy a estar saltando del 13 al 14 para transmitirte la enseñanza del día de hoy. Y dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero Él les respondió, ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron y en privado le dijeron, Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, Yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Cuando estamos viviendo los tiempos que vivimos, nos podemos dar una pequeña probadita de cómo será el fin del mundo. Y sin embargo, Jesús está profetizando que vendrán falsas mesías, falsas personas, diciendo que ellos son el Mesías. Y dice que engañarán a muchos y se oirán de guerras y amenazas de guerra. Pero donde quiero hacer énfasis es que dice, no se dejen llevar por el pánico. Jesús mismo lo está modelando. Le quedan tres días de vida antes de ser crucificado y Él no está en pánico. Él le está enseñando a sus discípulos. Dice que están en el Monte de los Olivos y en privado les está enseñando a sus discípulos. Esto habla de fe, de confianza en Dios. Cuando yo entro en pánico, estoy reflejando que pienso que no hay salida, pienso que mis fuerzas se acabaron. Y eso es verdad, mis fuerzas son cortas, son pequeñas, pero las de Dios, es como dijo Pablo, cuando yo soy débil, ahí es donde Dios empieza a ser fuerte. Así que conviene que yo sea débil. No nos dejemos llevar por el pánico. Aprendamos del ejemplo que Jesús nos dejó, de que hasta el último minuto de vida en este planeta, Él estuvo confiando en Dios, estuvo tranquilo y se dejó, se dejó morir. No sé, cuando meditas, si tú lo harías. Yo cuando voy al parque de diversiones y hay esos juegos que son de mucha adrenalina, me pongo nervioso de subirme a ellos. Ahora, ¿te imaginas el saber que te van a crucificar dentro de tres días y estar tranquilo? Te dejo con este pensamiento. El pánico es contrario a la fe. Refleja que no confío en Dios. Que tengas un muy buen día. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias.